Buenos días, se reúne el Tribunal de Apelaciones No Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Constitución Judicial de Misiones hoy día miércoles 10 de marzo del año 2021 a fin de sortear expedientes traídos a vista de este tribunal. En los expedientes que van a ser sorteados integran miembros del Tribunal de Apelaciones en la Niñez por excusación de los miembros naturales del Tribunal Ordinario. En ese sentido, se integran el doctor Antonio Manuel Lisfrán y la doctora Clara Isaza. Primer expediente, Julián Benítez, María Cristina Paiva, Luis Alberto Marín, Gustavo Vigino, abogado Benítez, sobreproducción de documentos públicos de contenidos falsos. El primer asistido es el doctor Josep Manuel Vález, la doctora Elena Torres, el doctor Antónimo Lirán Vález. 1. Dr. José Malgo Rodales Primero opinión 2. Dr. Adelina Torres 3. Dr. Antonio Tratt, la tercera opinión Otro expediente Albina de Jesús Romero Ariadna Contradora Elena Villalba Diuda de Rodríguez Sobre Acción Autónoma de Inmunidad El Tribunal del Dr. José Manuel Vargas El Dr. Ejillo Ramoncara Y el Dr. Antonio Manuel Ispano 1. Reopinante Dr. José Manuel Vargas Segundo opinión 3. Dr. Antonio Manuel Ispano 2. Dr. Ejillo Valdoncara Tercer opinión Miguel Ángel Aponte Sobre su puesto de delitos de daño Intencional, robo agravado En un texto de homicidio Integra la Dra. Ejillo Torres El Dr. Ejillo Ramoncara Y la Dra. Clara Isasi Gómez 1. Dr. Avelina Torres 1. Dr. Avelina Torres 3. Segundo opinión 2. Dr. Ejillo Ramoncara Tercer opinión Expediente Regulación de honorarios Profesionales del Abogado Julio César Vargas Regulación de honorarios Profesionales del Abogado Julio César Vargas En los autos caraculados Regulación de honorarios Profesionales del Abogado Aún y Ocaso Centurión En los autos caraculados El Abogado Julio Ramón Sánchez Sobre su sesión Integra en el tribunal La Dra. Ejillo Torres La Dra. Miriam Registraria Descarra Y la Dra. Manuel Ispano 3. Dr. Antonio Manuel Ispano 1. Dr. Adelina Torres Segunda opinión 2. Dr. Miriam Aleje Última opinión Concluye Sobre tu